Hey, muy buenas a todos, gente que les estáis, soy Miceclero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fal... De Falgais Eh, tengo hipo, gente, ¿vale? Y estoy haciendo la intro súper rápido porque me voy de viaje justamente en 3 horas En fin, hoy os traigo una partida donde veréis mi primera victoria jugando en Playstation 5 a Falgais Pero antes de nada, gente, que sepáis que mañana... Mañana, día 13 de julio, voy a estar a las 5 de la tarde en el canal de Retics de Discord, ¿vale? Así que si queréis hablar conmigo, preguntarme lo que sea y tal, estaré por Discord de Retics a partir de las 5 Y nada, gente, espero que disfrutéis la primera victoria en Playstation 5 Ahora cuando volvamos de vacaciones, ¿vale? Volveremos a tope Quiero crear otra vez contenido a muerte y tal He estado con un parón y tal en Youtube, pero ahora volveremos Y nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like, que os agradezco mucho Y nos vemos en la próxima, chao, chao Nivel 1 ¡Ole esa cuenta y chetada! ¡Vamos! ¡Qué buena, Leto! Vale, ya estoy por aquí Dios, Falgais en Play 5 Primera vez en mi vida jugando en Play Hostia, pues Play 5, a ver Eh... Hostia, noto súper rara la sensibilidad, tú, en Play Es diferente a la de PC, creo Es bastante diferente, creo, la sensibilidad, ¿eh? Dios, es súper raro No entiendo por qué va como... La sensibilidad horizontal va más rápida que la vertical, tío O sea, esta sensibilidad va más rápida que la de moverse de arriba abajo, ¿sabes? Creo que en el PC no es tan así, creo Es súper raro Dios, es súper raro, tío Es un poco extraño ¿Perdiste la otra cuenta? No, la otra cuenta es de... Es de PC, esta es de Play Esta es la de Play 5, básicamente Aquí me llamo Mr. Creolo 10 Tocho, ¿eh? Ojalá, ojalá llamarme así en PC, tío Ojalá tener este nombre en PC, tío Mr. Creolo 10, bro El que... La sería la hostia, ¿eh? No sé Bueno, puedo subir... En uno y... Y listo Pam, pam, pam Tengo que bajarme la sensibilidad un poco, creo Luego Que bonito se ve el nombre Mr. Creolo 10 En el personaje, tío O sea, se ve tan bonito, tío Ojalá fuese así siempre, coño En el ordenador Ojalá, tío Mira, qué bonito Mr. Creolo 10 Es que es increíble ¿Te quedas esta cuenta o es la misma? Es una cuenta de Play La cuenta de Play y la cuenta de PC son diferentes ¿O puedo tener mi cuenta de Play? ¿Puedo tener mi...? No, no, no Son cuentas diferentes La cuenta de Play y la cuenta de PC Creo O sea, ¿o no? O sea, ¿puedo vincularme...? No se puede, F O sea Hostia, que me va súper rápido el joystick, tío La sensibilidad En horizontal Me va muy rápido ¿Tú duermes? Sí Hoy he soñado con un mapa de Fortnite De creativo Lo estoy creando ya Porque será el nuevo torneo que hagamos de... Para followers y tal Bueno, el nuevo torneo de... De Fortnite Será de semana que sueño esta noche Me parece bastante guapo Con todo el tiempo que jugaste No conseguiste el platino Es mi primera partida Look, look Literalmente es mi primera partida, bro O sea, yo todo lo que he jugado ha sido en PC En Steam, ¿sabes? En Play, ¿no? A mí es juego... O sea, joder Teniendo los juegos en PC y en... Teniendo los juegos en PC y en... Y en Play, lógicamente, voy a jugarlo en PC Pero lo he comprado solamente para sacar el platino y ya está En cuando tenga el platino ya estaría ¿Habrá más torneos con streamers grandes? ¿De qué? No, como torneos ¿De Fall Guys? Si no juega nadie ¿Qué streamer grande quieres que juegue en el torneo? En verdad A ver Va bastante fluido el juego Eso es bueno No sé si en Play 4 pasará lo mismo En Play 5 va bastante bien Ni idea, la verdad ¿Cuándo será el próximo torneo que haga el creativo de Fortnite? Pues seguramente lo hagamos Intentemos tenerlo para... Para los primeros... A lo mejor para principios de... De agosto Primeros días de agosto Porque yo ahora me voy de vacaciones con... Bueno, voy a estar con Elena Ahora Y luego cuando vuelva de estar con Elena Estaré con... Con Hugo en mi casa O sea, joder Va a haber un montón O sea, voy a estar un montón de días afganza Vale Listo Perfecto GG Buena partida ¿Para qué está en Epic Games? ¿Para comprar? No lo sé No me acuerdo O sea, sí que está trabajando con Epic Games Pero no sé si... Si se puede... Comprar ya en Epic Games No tengo ni idea Tía, los plátanos, tú What? ¿Por qué me ha tirado las madras a la finta? Tú, 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 tú Pam, pam, pam Perfecto Que no, hay mínimo 10 wins Hombre, me gustaría... Tenemos que hacernos el... El trofeo de... De las 5 victorias seguidas En 4 días, ¿sabes? Ojo No sé por qué, pero... Creo que son muy malos Tengo todo esto para mí No sé por qué Vale, no llego ahí al fondo ni de pronto. No, vengas aquí, tío. No llego allá, ¿no, tío? Qué rabia. Bueno, si hago el salto de cuatro, sí, pero vamos, llevo sin jugar falgais ocho años, tío. No creo que lo consiga ni de broma. Ni de broma, tío. O sea, ni de coña. Joder, vaya liada por intentar hacer un salto imposible, tío. Después de ocho años sin jugar a este juego, tío. Vaya liada. ¿Queda alguien arriba, mía? Espero que sí. Acaba de caer. ¿Qué tal alguien arriba, mía? Vale, pues tengo que... Tengo que ir despacito. Tengo que ir despacito. Bueno, pues sí. La verdad es que sí me he cortado, sí. Buena partida. Primera partida que juego en Play 5 y se gana. Buena partida. Te cagaste. Sí, pero porque el tío de arriba lo tenía ganado ya. En plan, tenía un montón de amarillos. O sea, cae yo solo. No lo sé. Ha muerto solo el de arriba. No lo sé. Gracias por ver el video.